Javi Galán, aquí tiene a Leti. ¡Se va a quedar solo! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Anulado el gol de Ángel Correa! ¡Y ojo amarilla! Vamos a ver para quién ha anulado el gol por fuera de juego. Ahora veremos la repetición y a ver qué dice el VAR. El pase de Javi Galán, el desmarque de Correa y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol legal! ¡Gol legal! ¡Gol legal! ¡No es fuera de juego! ¡Gol legal! ¡Gol legal! ¡Gol legal! ¡Gol legal! ¡Gol legal! ¡Gol legal! ¡Ahora Bobby! ¡Llamá Bobby! ¡Llamá Bobby ahora! ¡Llamá Bobby! ¡Vamos! Correa y vamos a ver. ¡Gol legal! ¡No hay fuera de juego! Dice el Cholo que no soy yo, no soy yo. ¡Va Bobby! ¡El golazo! ¡Mateus! ¡Que el Ferré si es gol o no! ¡Se echa el dedo! ¡Al pinganillo! ¡A la oreja! ¡A ver qué le dice el VAR! Puede existir el empate del Atlético de Madrid en el 95. ¡Va, Griezman y Coque! Hablar con el árbitro también Suave y Lucas. Puede haber porque lo están viendo. ¡Y ojo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Llama a Bobby! ¡Llama a Bobby! ¡Llama a Bobby! ¡Llama! ¡Toma! ¡Toma! ¡Angelito de mi vida! Eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy este... ¡Angelito Correa! Llamaba Bobby ahora otra vez.